Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos al Museo Figari en esta preciosa tarde que nos acompaña para una iniciativa por la cual nos congratulamos. Y bueno, nos está quedando chica la sala, pero el museo va a crecer y con la ayuda de todos ustedes seguramente eso va a ser más fácil. Esta noche es especial, se presenta la reedición de un libro clave para entender la biografía del hombre, Figari, del pintor, del jurista, del pedagogo. Y bueno, yo simplemente quería dar la bienvenida, no voy a restarles tiempo, al doctor Sanguinetti que presenta el libro del doctor Figari, a William Reim y a Ángel Kallenberg, amigos de esta casa, que van a dialogar sobre esta reedición tan esperada. Creo que es el marco ideal además porque en estos momentos en el museo, a pesar de que hemos corrido a las vitrinas para dar lugar a los asientos, se exhibe una muestra de fotografías históricas de Figari, acá hay una cuando tenía 5 años, y bueno, me parece que es un marco más que adecuado para esta jornada. Además, aprovecho, como no podía ser de otra manera, como anfitrión de la casa, invitarlos a que el jueves que viene se presenta otro libro que es la reedición de Historia Kiria, nada menos la novela utópica de Pedro Figari, en una edición realizada por el museo. Yo quería agradecer a la Asociación de Amigos por esta iniciativa e invitar a Magdalena Figari de Olaso a que nos dijera unas palabras y agradecerle la presencia. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de ver la respuesta de todos estos amigos que nos acompañan hoy para celebrar la presentación del libro del doctor Sanguinetti, que ha tenido la deferencia de quererlo hacer acá en nuestra casa. Le habíamos pedido que nos hiciera una conferencia y él nos cambió el programa y nos ofreció hacer la celebración de hoy de su edición del libro acá en el museo. Así que quiero agradecerle en nombre de la Asociación de Amigos y de todos los que están acá en el museo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, queridos amigos, esto va a ser una conversación y no una conferencia, una presentación formal, sino una charla con estos dos amigos expertos, expertos, el doctor William Ray Ashfield, doctor en Historia del Arte, profesor de Historia de la Arquitectura y muchas otras cosas más. Y Ángel Kallenberg, el ya legendario director del Museo de Artes Visuales. De modo que ese es un día sin duda agradable para todos el poder iniciar esta charla. Sobre este libro que naturalmente lo escribimos con mucho entusiasmo a lo largo de muchos años. Esto arranca con Juan Pibel, alguna vez lo he contado, que me llamó cuando había el Estado comprado todo el archivo de Figari, Alijo, y había ahí cientos y cientos de cartas. Y me dijo, bueno, esto es para usted. Me llamó al museo, todavía estaba en el museo, Juan. Dice, esto es para usted, dice, porque la gente del arte suele no entender mucho los temas políticos o de la educación y a la inversa la gente de la política no va a entender los temas del arte. Bueno, y ahí eran años de la dictadura. Todas las tardes me iba a la biblioteca Pablo Blanco Sevedo llenando una gigantesca, terminó siendo una gigantesca torre de apuntes. Luego nos agarró las alternativas de la salida democrática, todo eso quedó ahí apilado. Y al final lo retomamos en el interregno y después de la segunda presidencia tuvimos la suerte de presentar este libro que en aquel momento llenaba el vacío de una biografía. Con Figari pasa que en vida el doctor le hizo mucho daño al pintor, le hizo una enorme hipoteca, porque aquel jurista relevante, aquel hombre, aquel ateneísta reconocido, aquel político que había estado detrás de las dos campañas presidenciales de don Pepe Valle, aquel hombre de la abolición de la pena de muerte, aquel filósofo, aquel reformador de la educación cuyo pensamiento aún nos sigue desafiando con preguntas desgraciadamente a veces sin respuesta, aquel abogado del Banco de la República. Aquel señor que a los 60 años iniciaba la aventura, dirigía a Buenos Aires con un hijo a pintar, y a pintar estos gauchitos gorroneados o estos negritos tamborileros, no era algo que la sociedad uruguaya en aquel momento tomara como algo natural, como algo normal, sino todo lo contrario. Por suerte, tuvo una fantástica acogida en Buenos Aires, donde llegó justo, justo, en el momento en que el grupo Martín Fierro estaba queriendo hacer lo mismo en la literatura, es decir, con un lenguaje moderno, pintar nuestras esencias, nuestras esencias humanas y sociales. Y eso fue lo que lo salvó. Pero a su vez luego, en la posteridad pasó lo contrario. El gran éxito del pintor desvaneció la formidable figura intelectual, política, social, de pensamiento del Pedro Fierro. Y eso fue lo que intentamos en aquel momento rescatar. En Buenos Aires nadie tenía idea de esa personalidad que había detrás, de don Pedro. En Montevideo había, sí, ya alguna gente que lo sabía, pero eran círculos pequeños. Y nuestra idea y nuestra contribución, justamente, lo que pretendió es llenar en aquel momento ese vacío. En los últimos años se ha trabajado mucho en Figari, en muchos aspectos, se han profundizado muchas cosas. Felizmente el interés crece. Hay un museo, va a presentar una historia. La semana pasada, presentó también un libro recogiendo la campaña de la abolición de la pena de muerte, que fue la campaña teórica que hizo él, digamos, en un acuerdo con el presidente Bayo Ordóñez, que culmina cuando el gobierno de Willemann. De modo que tenemos una personalidad de tal modo polifacética, de tal modo poliédrica, de tal modo rica, de tal modo fecunda, de tal modo removedora, que realmente asombra. Y asombra que ya en lo que entonces era la vejez, hoy tenemos todos más de 60, en aquellos años era ya un señor de barba blanca, digno y respetable. Se lanzara a esta aventura que ustedes ven aquí en las paredes, a esta pintura audaz, que sólo había visto Gilles Superbiel, que sólo era el que le había dado ánimo, porque él no tenía muy clara idea de lo que podía llegar a ser la respuesta, se lanza a esta aventura y construye todo este nuevo mundo. Un mundo que da la impresión que tiene mucho que ver con su personalidad anterior, pese a que no haya habido un trabajo pictórico previo suficiente. Pero hay, de algún modo, alguna conexión en el pensamiento, que es lo que yo primero le preguntaría al doctor Rey para empezar un poco esta charla. Bien, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría un poco este planteo inicial llevarlo atado al propio libro, a lo que es este trabajo que yo considero realmente bueno y además de considerarlo realmente bueno, considero que viene a ocupar un vacío que había en la, digamos, en todo lo producido acerca de Figari. Y es un relato biográfico, es una biografía. En los años 60, hablar de biografía era hablar de un género antiguo, casi perdido. Pero la historia del arte nació a partir del método biográfico, ¿no? Es con Basari que nace la historia del arte y, bueno, a mí me parece realmente interesante poder redescubrir a Figari a partir de una biografía. Porque es una biografía que nos acerca muchos datos, mucha información, información que, en algunos casos, yo debo reconocer, yo la desconocía. ya he comentado en algún lugar que es a partir de este libro que me entero los vínculos entre César el Hombroso y Figari. Un ángulo que, creo, merece toda una línea de análisis específica porque, bueno, sabemos bien todo lo que aporta el Hombroso al campo de la fisionómica y todas las relaciones profundas que hay entre fisionómica e historia del arte. Entonces, ahí me parece que hay toda una línea interesante de abordar y que lo podemos ir descubriendo a través de este libro. Y a través de este libro también van apareciendo nexos fuertes, profundos, diría, entre lo que puede ser el pensamiento mismo, el pensamiento que se registra en los textos, que se registra en las conferencias, que se registra en los discursos, en las cartas, en toda la componente pistolar de Figari. Todo esto, uno empieza a vincularlo de manera mucho más íntima con la propia producción artística. Es decir, la propia producción artística es una suerte de lugar donde cuajan, donde sedimentan muchas de las ideas que en realidad Figari va procesando antes en el campo, como dije, del discurso político, del discurso institucional, etc. Figari es, por sobre todo, un hombre moderno, un hombre de pertenencia a la modernidad. y es moderno en su, podríamos decir, en su manera de pensar, ya tempranamente en el siglo XIX va adhiriendo a las ideas positivistas, primero en una línea más espiritualista, ecléctica, luego hacia un positivismo. Es profundamente moderno en su producción artística, por más que hay ciertos encontronazos a veces con otros artistas modernos contemporáneos, pero es un artista indiscutiblemente moderno, que es visto como un moderno en Europa, es decir, los personajes de la vanguardia lo visitan en su departamento de París, allí está Le Corbusier, allí están, bueno, desde la literatura también, Paul Valéry, allí están los grandes de la vanguardia, podríamos decir, en contacto con él, y él se conecta con esa vanguardia y también aprende mucho de esa vanguardia. Pero, por sobre todo, yo diría, Figari es moderno desde su propia persona, ¿por qué? Porque Figari, su actitud de vida es la de un moderno casi radical, toma decisiones que consideran fundamentales casi en términos utópicos para la sociedad, es decir, se arriesga, arriesga toda su vida y gran parte de su patrimonio en tomar decisiones duras, pero que cree son para el bien de la sociedad y es una actitud extremadamente moderna e incluso moderna hasta de mucha vanguardia, tener una mirada hasta casi fáustica, diría yo, para este, bueno, para enfrentar la vida y para asumir, digamos, la cuestión de los cambios de la sociedad. Él se siente un actor en el cambio de la sociedad y lo lleva por momentos a un extremo, en ese sentido yo diría que es de una vanguardia radical y quizá la mayor radicalidad de su modernidad esté en esa condición de vida. Es realmente impactante ver cómo asume su ida a Buenos Aires más aún la ida a París porque cuando va a Buenos Aires va sedimentando ahí un grupo de gente que lo apoya, que lo apoya incluso financieramente como es el caso de Manuel Guiraldes y después está 3, 4 años ahí y se va a París y eso es una aventura de aquellas. Es verdad que tiene algún nexo importante es verdad que Superbiel es un nexo realmente importante pero también podría fracasar y se queda ya unos 10 años en París. Entonces un poco para cerrar el planteo que me hace el doctor Sanguinetti yo diría hay conexiones muy potentes entre lo que escribe lo que piensa cómo vive y cómo pinta no he querido demasiado abordar la cuestión pictórica pero simplemente decir que en la pintura hay una permanente traducción de muchas de las ideas que lleva consigo incluso de muchos de los cambios que se producen en la vida de él sobre todo cuando muere su hijo Juan Carlos donde hay una cuestión casi panteísta podríamos decir en esa relación con la naturaleza entonces yo creo que bueno que en Figari hay una comunión gigantesca entre todas las facetas de este personaje de su vida de su de su condición de artista y de su condición de profesional y de este de pensador yo realmente creo que es naturalmente una prolongación de su propia filosofía positivista esa relación con los criminalistas es muy importante hay un montón de dibujitos en el cual estudia caracteres psicológicos la sin delicadeza del instinto pone ese tipo de reflexiones y pone unas caritas de individuos presumiblemente criminales a la de otros que no lo son era toda la escuela positivista italiana con la cual sin embargo discrepó en el tema de la pena de muerte porque la escuela positivista italiana era partidaria de la pena de muerte y Figari no lo es pero el filósofo positivista se ve en su arte porque él pintó arquetipos humanos es un antropólogo de la pintura él dice yo pinto la leyenda rioplatense miro con la luz del pasado con la luz del presente y entonces pinta los negros que los que él veía la esencialidad de la raza humana creo que con razón todavía en su época no tenían claro de que el hombre había nacido negro hoy lo sabemos y que fue derivando del África hacia el resto y emblanqueciéndose cuanto más frío iba encontrando pero los negros los gauchos los trogloditas que pintor pinta trogloditas hombres primitivos los salones coloniales que es otra otra modalidad y creo que eso eso es es el filósofo con una actitud muy 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 moderna muy suelta que ha costado incluso a quienes han analizado su obra emparentarlo porque siempre los críticos quieren emparentar a este con el otro con los hermanos de los primos hermanos bueno y sobre eso que le pregunto Ángel que nos nos discurra algo sobre eso que es esto no es impresionismo que es yo también quería saberlo y por eso como conocía un prólogo que había escrito Jorge Luis Borges en 1930 sobre Figari y como además Figari trabaja los temas sus temas entre comillas Borges dice sobre su libro el informe Brody a la distancia y en el tiempo dije bueno hay que ir a ver a Borges y a llamar che Borges vivía en la calle Maipú y Charcas en Buenos Aires en un sexto piso muy austero no había cuadros ni libros en la casa y por ahí pasó la mamá Doña Leonor y eso me trajo a la memoria y el doctor Zaguinetti me va a perdonar si les transmito un relato que me hizo Emir Rodríguez Monegal que fue el crítico literario más importante que tuvo Borges desde siempre Emir me contó que una noche lo invitaron a cenar a la casa de Borges en la cena estaban Jorge Luis Borges Doña Leonor y Emir entonces claro la empleada que hacía mil años que trabajaba con ellos porque ahí eran todos mayores de edad le sirve vino a Doña Leonor le sirve vino a Emir vuelve a acercarse a Doña Leonor y le pregunta ¿puedo servirle vino al niño? el niño ya había cumplido 70 años pero en fin me parecía que valía la pena hablar con él estuvimos algo así como dos horas y media tres horas me preguntó por la estancia de Amorín en Salto me preguntó por el Paso Molino después salió hablando no sé por qué de Schopenhauer y pasaba el tiempo y en un momento me dio pena robarle tantas horas a alguien que tenía que las podía usar con mayor provecho digo Borges usted no me va a hablar de Figari tenía una voz muy aflautada usted es inteligente no, no le voy a hablar si quiere saber algo de Figari vaya a hablar con el petiso González Garaño si ustedes quieren saber algo de los tres hermanos González Garaño léanse el libro del doctor Zaguinetti que ahí están pintados yo creí que era una manera de sacarme encima pero efectivamente el petiso González Garaño que era un poco pintor y literato y estuvo vinculado a la revista Martín Fierro que les comentó el doctor Zaguinetti era una fuente de información insuperable porque claro lo conoció en Buenos Aires lo proclamó en Buenos Aires y lo volvió a tratar en París en Buenos Aires me contó que había llegado ese señor anciano con cinco hijos a su cargo se instalaron y los datos los tienen en el libro del Zaguinetti en un apartamento en la calle Charcas y a la mañana siguiente aparece afiebrado los hijos desesperados uno dice que había visto un cartel de un médico un doctor Prince lo van a buscar y el doctor Prince aparentemente también era un mal pintor pero era pintor además de médico entonces claro lo de Figari era una tontería le dio una tizana no sé alguna cosa más y cuando Figari se enteró que este era pintor se olvidó de la enfermedad y empezó a hablar torrencialmente Prince cuando se encontró con alguien anciano que recién empezaba a pintar y que hacía unos cartones rarísimos salió corriendo por la calle Florida y bocinó a diestra y siniestra y así empezaron a pasar por ahí todos los integrantes del grupo Martín Fierro que incluía también pintores como Jules Solari Petoruti es decir la crema de la intelectualidad cultural porteña muy bien cortamos en Buenos Aires se van a París y el petiso el famoso petiso González Garaño se había mudado también a París y tenía un apartamento en donde reunía tertulias culturales cuyo la cereza de cuya torta era Ortega y Gasset que además de ser filósofo había escrito dos formidables libros uno sobre Velázquez y otro sobre Goya ni más ni menos y el petiso González Garaño le hablaba de Figari y Ortega y Gasset que no quería saber nada y tenía ahí un cuadro del gaucho Candioti y Ortega lo miraba y hacía gárgaras no quería saber de nada muy bien pasaban los días y una noche María Teresa la esposa del petiso González Garaño oye tocar timbre en la puerta de la casa y le dice a González Garaño Alfredo hay que ir a abrir la puerta hay que ver quién es es de madrugada por supuesto un porteño en París con un robo de chabro para abrir la puerta no puede ser menos abre la puerta quién era Ortega y Ortega qué le dice acabo de conocer en una velada literaria a su amigo Figari y dice tiene una cabeza fenomenal tiene unas ideas originalísimas es un pensador de primera González Garaño creyó que tenía ganada la partida y le dice bueno se dio cuenta que mi pintor no es tontería y González Garaño los para en cejo no, no le estoy hablando del pensador con la pintura no quiero saber de nada pero bueno después aparece todas tuvo una repercusión en París que pocos artistas contemporáneos llegan a tener la crema innata del mundo artístico de París en la teoría y en la creación lo siguieron muy de cerca y batieron palmas lo cual era raro porque por ejemplo una de las cosas características de la pintura de él cuando es pintura en exteriores es el espacio ese con una línea de horizonte que está muy baja y un cielo enorme eso en la historia de la pintura de Occidente solo se podía ver en unos pocos holandeses por ejemplo Farruiz Dael que tenían como cuatro quintos del alto del cartón dedicado al cielo aunque ellos pintaban con un estilo mucho más preciso y no este estilo desmañado que usaba Figari claro Figari para un europeo están tan desacostumbrados a los espacios abiertos que un espacio como el de las pampas por ejemplo les genera angustia y la respuesta es los cielos esos formidables entonces bien en esos cielos y en esos espacios exteriores Figari además implanta una luna las lunas usualmente me decís cuando corto este es un reportaje abierto la tele no se está filmando pero no importa las lunas usualmente son círculos bastante perfectos en una pintura que es bastante imperfecta entonces eso es un reproche es un elemento geométrico en una pintura que no tiene nada que ver con la geometría bueno ahí está la genialidad de Figari en saber conciliar lenguajes que son absolutamente incompatibles a priori y la luna qué valor tiene la luna pinta la luz de la noche un tema de los románticos y Figari pese a ser un intelectual como decía Sanguinetti como decía el arquitecto Rey era un tipo racional irracionalista además el tema es que la luna no arroja sombra la luz de la luna no configura volumen la sombra hecha sobre la figura volumen y el volumen hace tercera dimensión hace perspectiva y la pintura moderna estaba en contra de la perspectiva entonces pinta por ejemplo lunas yo las llamo lunas naranjas cuadros que pudieran ser diurnos solares y ahí plantea una ambigüedad que son paisajes diurnos o nocturnos vamos a hacer la reunión interactiva y usted que diría por aquí hay algunos a ver que son diurnos o nocturnos son ambigos y es un hallazgo sincrético formidable que no sean ni diurnos ni nocturnos encierran un misterio pero y con esto cierro mi primera intervención después no me van a dar otra así que aprovecho uno ve la pintura y pareciera que esa pintura que está hecha sobre base de manchas y no de líneas es una pintura que no tuviera organización sin embargo hay siempre una estructura detrás que él oculta con las manchas hace manchas que no son flu y así se escapa de hacer impresionismo cuando el impresionismo en París ya estaba de vuelta y con esas manchas configura ritmos y por qué hace manchas porque trabaja sobre cartones ordinarios sin preparar sin imprimación entonces el pincel no se desliza el pincel se frena razón por la cual no puede hacer arabesco como hacia bando y en cambio hace manchas y sus melodías son melodías rítmicas que tienen mucho que ver con Brahms y muy poco que ver con otro tipo de pintura bueno para ir abriendo para subrayar un poquito el comentario histórico creo que es muy interesante decir que este sí es un pintor rioplatense un artista rioplatense porque uno cuando va a los museos en la Argentina lo que es argentino es argentino y lo que es uruguayo dice rioplatense es lo normal digamos pero en este caso sí es un pintor rioplatense y bueno es decirlo en estas épocas de tantas turbulencias con la Argentina porque realmente Figari le debe a su barra de amigos porteños el haber sobrevivido y el haber triunfado esa es la verdad de la historia el primero porque entendieron el primero que entendió fue don Manuel Vidalde porque el primero que ve un cuadro de él en Buenos Aires ahí hace una primera exposición ni él podía estar porque estaba con esa gripe que vos mencionaste y entonces don Manuel era un político era un gran rematador de caballos y tal un hombre rico era el gran intendente del centenario ¿no? el que amplió corrientes ¿no? el presidente de Chucky Club desde allá como corresponde y lo mira y dice esto es lo que están haciendo los muchachos como decía hace un rato lo que quieren hacer los muchachos empezaban con su hijo Ricardo ¿no? que estaba haciendo digamos su segunda sombra este bueno Borges desde allá que con la modernidad más usaluta pintaba ese mundo de compadritos y y todos los otros y todo un mundo de críticos este y de animadores ¿no? este que lo entienden y y don Manuel que es el que le vendía los cuadros en el yoke a los amigos ¿no? porque incluso cuando se va este don Pedro a París la correspondencia es activísima entre ambos y don Manuel le hacía todo un relato pormenorizado una rendición de cuentas detallada le vendía a fulanito tal cuadro me pagó tanto el marquero me cobró tanto otro toda esa cosa ¿no? que luego hay una parte muy dramática de la vida de ambos cuando los dos pierden en el mismo momento a sus dos hijos los dos los dos porque Ricardo Huiraldes muere muy joven de un Hawkins y Juan Carlos y Juan Carlos y Juan Carlos muere de una de una de una otitis no había antibióticos de una otitis fue a la playa y pasaron un mes con una infección y se murió que fue el drama el drama de ambos viejos pero creo que podemos volver un poquito más a la parte de pensamiento a la parte digamos de ubicación de lo que significa Figari en el transcurso de nuestra vida digamos cultural y nuestra vida de pensar William bueno sí antes quería hacer algunas acotaciones sobre la cuestión pictórica hoy decíamos bueno Figari no es un romántico pero tiene dos o tres notas que son muy propias de los románticos uno el abocetamiento o sea el abocetamiento o sea ese un buque ahí en el museo Blanes magnífico que uno ve todo el cartón detrás bueno ese gusto por lo abocetado le viene la tradición romántica obviamente pero por otra parte también aquel cuadro que me acuerdo se puso ya en aquella exposición del año 20 y pico en la Maverof ese cuadro realmente es una explosión de digamos de de intuición de nada que ver con el mundo racional podríamos decir ¿no? entonces quizás es la pintura el lugar donde Figari encuentra para desarrollar aquella dimensión más intuitiva hay un verdadero reconocimiento en la naturaleza en una naturaleza que es dionisíaca que es este poderosa potencialmente creadora y también destructiva y también destructiva y yo creo que Figari justamente en la pintura puede exponer aspectos que podrían ser incluso como decía Kallenberg contradictorios con su con su dimensión más racional con su dimensión más positivista es un espacio de liberación importante y también acompaña ni que hablar su mirada sobre sobre la naturaleza sobre ciertas esencias pero más en relación a lo que preguntaba el doctor Sanguinetti yo diría que hay un tema que es bien interesante y es ¿por qué un individuo tan moderno va a apelar al pasado? va a apelar a la tradición este no es un fenómeno único obviamente Figari es un fenómeno en que en realidad toda la vanguardia latinoamericana en los años 20 está trabajando en esto o sea están trabajando otros autores en esto y no solamente en la pintura pensemos en parte de lo que se produce en la semana de San Pablo del 22 parte de lo que se produce un poquito más tarde en el indigenismo peruano son todos caminos bueno ni que hablar en México también son todos caminos de una renovación en la producción de las artes son todos autores además que vienen de la tradición de la academia todos vienen de la tradición de la academia el propio Figari había tenido muy poquita formación con Somavila con Ripari que eran individuos de la academia pero todos estos autores se están liberando de la academia están digamos caminando por una línea experimental por una línea de investigación en las formas investigación en el plano en el color y sin embargo necesitan anclajes con el locus con el lugar de donde son y por tanto también con la historia de donde vienen durante mucho tiempo esto no se entendió mucho yo creo que la palabra nativismo muchas veces se le asignó casi peyorativamente a ciertos autores que se interesaron por ese pasado por esa tradición y que no se los entendía como modernos precisamente por sondear en la tradición por sondear en la historia por sondear en el pasado por sondear en aquello que no era necesariamente una explosión del mundo contemporáneo o de un futuro a lo Marinetti entonces este es un camino de exploración moderna camino que estaba también en otros autores del grupo de Martín Fierro el grupo de Florida y que bueno significaba realmente una cuestión bien interesante porque además esto mismo siguió produciendo París o sea estando en París el cuerpo no me gusta usar el cuerpo temático pero en definitiva de lo que trataba era de lo mí o sea estaba pintando candombes estaba pintando estancia estaba pintando bailes estaba pintando bueno un montón de temas yo creo que es el único pintor que vivió en París y no pintó un paisaje parís exacto no exactamente exactamente entonces esto es sumamente interesante porque lo ubica dentro de una identidad o de una búsqueda de identidad que no no va en contra que no va en oposición a la vocación de ser moderno y de renovar en el cuerpo de las artes yo me salteo ahora me alejo un poco de la pintura y me alejo un poco del pensamiento filosófico hago un apunte simplemente yo creo que en él hay una visión antropológica y también metafísica por más que él es un hombre de la realidad Figari es un hombre del progreso es un hombre del siglo de ese siglo bullente que está alumbrando detrás del ferrocarril y de la industria él es un industrialista fundamentalmente él es vive exaltando la industria la capacidad de producción ese es su su elán emotivo digamos no solo de la racionalidad él es entonces a veces hay en esta visión sí esos fenómenos esas miradas de pronto hacia las esencias como ese cuadro que dice ese señal ahí sí ahí hay digamos el soliloquio de un caballo mirando a la luna lo que pasa es que eso es parte también de su concepción evolucionista para él los animales no son animales son gente son gente por eso el perrito que aparece es travieso por eso el perrito está comentando la realidad está acompañando o el caballo allí está pensando ¿no? es decir él es un evolucionista típico ¿no? cree en Darwin cree en todo ese mundo que en ese momento está naciendo y que es tan importante pero quiero ahora introducir unos párrafos sobre un tema que fue esencial y que yo creo que es el que uno de los que más nos sigue desafiando que es el tema de la educación era en realidad la educación para él fue la causa de su vida digamos ¿no? lo que él sintió como causa en su tiempo fue el derecho cuando joven la criminología el analizar la naturaleza del delito humanizar todo ese mundo ¿no? están las descripciones que él hace de las últimas ejecuciones de las últimas penas de muerte que se hicieron ¿no? que son base de sus alegatos de eso terminaba en un circo en un testimonio de coraje mentira que la pena de muerte era leccionante no leccionaba a nadie y todos los asesinos que vi él lo escribe todos los asesinos que vi ya habían ido a ejecuciones y al revés la volvían a revivir como un acto de coraje pero la causa para él de la de la industria y de la educación se identifica para él arte e industria no eran conceptos contrapuestos ni distintos el arte y la industria y la industria tenía que ser arte porque para él en su concepción el arte no era simplemente los productos refinados de la creación humanística sino que era la creación humana lo que hoy reconoce la antropología como cultura el arte estética ideal que alguna gente lo aborda pensando que es un tratado de estética no es un ensayo antropológico fundamentalmente sobre lo que es el hacer humano de ahí su pasión y fue siempre su gran pasión es más cuando se está yendo del proyecto de su gran proyecto de la escuela industrial año 17 18 está entrando Bruno a la presidencia y él escribe un manifiesto a los presidentes de América que se titula nos industrializamos o nos industrializan es decir su pasión era tratar de construir una industria propia también a partir de nuestras materias primas entonces él dice Europa y Estados Unidos salen del esfuerzo de la guerra se van a volcar a nuestras materias primas y nosotros no sabemos qué hacer con ellas es un poco lo que se ve ahí también es decir él era un moderno sí pero un moderno que trataba de cubrir esas esencias pero su concepción de la educación es muy desafiante él tanto digamos con la escuela como con la enseñanza media que es su gran pasión es una concepción muy rotunda él dice la escuela no puede ser el paréntesis de la vida no podemos tomar un niño sacarlo del regazo de su madre meterlo en una escuela y ahí enseñarle toda una concepción de cosas abstractas que bueno algunas le van a servir escribir sumar pero que no las siente cercanas a la vida ni hablemos luego en la enseñanza media que él dice esto es un cúmulo de abstracciones que no nos van a llevar a ningún lado y ese es uno de los debates más interesantes y más desafiantes aún hoy que es su digamos su discusión con don Pepe Valle que es muy importante él era bueno había sido su líder pero eran dos personalidades muy fuertes no eran dos personalidades demasiado amables diría yo porque ambos eran peleadores no eran luchadores cuando vuelve don Pepe de Europa lo llama y le dice bueno don Pedro ahora sí todo lo que viene en Francia de talleres y eso dice usted es el hombre para esto seguro sabía su inclinación hágase cargo de esto y le dice no don Pepe usted está equivocado dice ¿qué hacemos? ¿qué ponemos talleres talleres de pintura? talleres de escultura sí, sí vamos a formar Leonardo vamos a formar Miguel Ángel y después le ofrecemos un farol de la Plaza Independencia para que se cuelguen textual no está narrado por él ¿no? dice no nada el arte ya vendrá el arte es todo el arte es la producción el arte es la industria lo que hay que hacer es una enseñanza que cambie sus parámetros queremos hacer politécnicos estarán sí los institutos especializados pero sin perjuicio de ellos toda la enseñanza tiene que incluir la ciencia en un grado equivalente a lo que él se enoja se llaman humanidades dice ¿qué más humano hay que la ciencia que la tecnología que la que le ha dado progreso al hombre que no ha quitado y se creen dice muy humanistas ¿humanistas de qué? dice nada le está dando más al bienestar al hombre que la ciencia incluso hay una frase de él fantástica cuando él dice el siglo XX si no fuera por la ciencia había que enterrarlo y borrarlo en la historia ¿no? una aclaración que quería hacer simplemente es interesante que en Uruguay se está planteando esa discusión tan temprano la misma discusión se está planteando por ejemplo entre Van de Velde y Mutesius en Europa acerca de la artesanía o la industrialización ese mismo tema está planteado con diferencias mínimas de años ¿no? es decir realmente y esa discusión se está planteando por Figari si no esa discusión no existía en el país eso es bien interesante ver él ya había obviamente incorporado mucho del pensamiento de Raskin de John Raskin y de Morris de la Satsang Kraft pero Raskin sobre todo había tenido mucha influencia en el país eso es todo un capítulo para estudiar en la facultad de arquitectura fue enorme la influencia de Raskin en paralelo con la influencia que estaba teniendo en esos mismos años en Europa a mí lo que me parece más atractivo es que el Uruguay fuera el embrión para esa discusión no, no es que realmente había una gran modernidad era un país mucho más abierto mucho más abierto de lo que hemos sido en nuestra generación esa es la verdad esa es la verdad estaban atentos a todo muere Heber Spencer y Figari presidente del Ateneo le hace un gran homenaje al filósofo y manda cartas a Inglaterra y la sociedad ateneísta le contesta a Spencer el libro Spencer en el Uruguay se publicó y se tradujo al año siguiente lo tradujo José Pedro Varela José Pedro Varela fíjense ustedes al año estaba aquí ya publicado en español en español es decir era un mundo muy abierto y lo interesante es que estos tipos no copiaban que es lo que lo obsesionaba también a Figari decía no hay que copiar no hay que remedar tenemos que usar los monos remedan no 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 remedan nada pero entonces me centro de nuevo en la educación entonces él él le dice a don Pepe estos liceos don Pepe miraba el tema desde el ángulo como buen hombre con un profundo sentido de liberalismo social él decía los pobres no llegan a la universidad bueno tienen que llegar a la universidad del interior no llega nadie a la universidad salvo los muy muy ricos que los pueden mandar hay que poner un liceo en cada departamento ahora estamos festejando justamente el centenario de toda esa playa de liceos que hace don Pepe en el 11 y en el 12 y que realmente fue un avance extraordinario él miraba el tema del ángulo de la educación y Figari lo miraba del ángulo del desarrollo es decir era una mirada muy rara en aquellos años el debate eran las libertades la construcción de la democracia los planteos de don Pepe era hay que despersonalizar el poder seguro estaba la guerra del 4 había estado ahí habíamos estado matando todos contra todos está demasiado cerca la sangre pero Figari miraba de otro ángulo para desarrollar el país hay que crear conciencias productivas habla incluso de la necesidad de incorporar la productividad al concepto de educación y lo pone subrayado productividad es como quitarle a la masa energía nada se puede construir si no es una visión de productividad bueno era una extravagancia hoy poner la productividad en algún acuerdo nomás ya está un debate fantástico y sin embargo esa era su visión y ahí tiene un debate a dos puntas porque los de tendencia humanista digamos los profesores de historia literatura han dicho ¿qué quiere hacer? ¿quiere hacer una escuelita industrial? nomás todo el mundo sea carpintero y a su vez los verdaderos carpinteros o muebleros enojados con la experiencia de Figari porque había empezado a producir muebles novedosos con diseño propio ¿no? ahí está en el libro un clásico de él que es un mueble que él diseña para la casa pobre del interior que es lo que hoy llamaríamos un modular digamos ¿no? y que él lo mide para que sirviera a todos los efectos de guardar de rebatir la mesa para comer de un lugarcito para que el chiquilín pudiera hacer los deberes ¿no? la concepción de la educación para él es muy importante yo diría es si miramos a Europa de algún modo era la del Politecnique francés pero donde más triunfo es en Alemania hasta hoy hasta hoy porque en Alemania es claramente la diferenciación y el 60% de la educación media es una educación politécnica ¿no? que es mayoritaria digamos frente al gimnasio que es lo que nosotros llamaríamos el Piseo y seguro él se indignaba también cuando le querían reducir el tema los industriales yo no le voy a producir obreros yo no le voy a producir obreros que simplemente sepan cepillar madera vamos a generar conciencias productivas gente capaz de pensar capaz de emprender capaz de crear ese es el punto pero si a la gente no la ponemos por las manos si no la ponemos a producir y solo le enseñamos cosas abstractas nunca van a crear y nunca van a producir y él decía es creador un fotógrafo es creador un escenógrafo ese es un productor también no solo el que hace sillas o el que hace fierro ¿no? entonces digamos el programa nomás del año del 10 el 11 que lo retoca más adelante uno lo lee hoy y dice bueno esto lo digo hoy en televisión y acá hay una polémica fantástica ¿no? pero fantástica ¿no? ya sé quienes van a estar en contra que son muy muchos y muy grandes ¿no? porque realmente lo de él es totalmente distinto y es todavía hoy digamos una pregunta que están allí seguro él hizo una experiencia no más casi dos años cortos los que él estuvo haciendo esta experiencia había estado primero en el consejo se peleó porque el hombre en eso no era muy político ¿no? no era muy político por eso abrazaba las causas con ese fanatismo ¿no? su propia familia su propio matrimonio era difícil también que una chica de la edad de familia de aquel momento de la sociedad más elevada tanto política como culturalmente entendiera este italiano loco que abrazaba esas causas fantásticas cuando lo de Almeida cuando agarra la defensa de este militar a Milia le decía terminá la pedro te van a matar te van a matar ¿no? bueno pero todas las causas de él las abrazaba así por eso es lo que hace a los 60 años se va a Buenos Aires ahora él mismo dice si no hubieran encontrado esto se terminaba con un farol y si es verdad quizás probablemente hubiera sido un fracaso pero fue un éxito y lo que decía Ángel recién es muy interesante porque también habla de la apertura de como la gente lo entendió en París Boxel que era un tipo que no le venía bien nada que es el que inventó la palabra fobismo el que inventó la palabra cubismo digamos dice unas cosas brutales ¿no? de Figari dice uruguayos reoplatenses dice acá entérense tiene un genio ¿no? el individuo más importante y los que lo entendieron Carpentier el monumental escritor cubano cuando ve los cuadros de él dice bueno esta es la negritud que era lo que él estaba queriendo desarrollar como un poco como teoría caribeña y actitud ante el arte cuando ve los negros dice bueno esto es la negritud y hay una página estupenda de Carpentier sobre Figari en su taller de la red de Planteón y además cuenta Carpentier que Diego Rivera tenía una gran admiración por la obra Figari y decía que Figari tendría que dedicarse a la pintura mural ese texto yo lo encontré en La Habana en la casa de Carpentier la visité con la viuda de él y efectivamente es un texto extenso lo publicamos en una exposición que se hizo de seis maestros uruguayos en Buenos Aires con motivo de una visita presidencial del doctor Salguinetti y es un texto formidable ahora curiosamente sobre Figari se ocupan muchos literatos mucho más de lo que usualmente se ocupan de otros pintores miren que gente Carpentier Borges para empezar pero además él encontró algunas otras cosas acaso como exorcismo contra todos los los pesares que pasaba entre ellos uno que se nombra poco la versión canónica lo hacia un lado una de las dos razones por las que se va de Uruguay la canónica es la que está vinculada con la escuela que hoy llamamos industrial la universidad del trabajo y la otra es para decirlo con tres palabras francesas cherché la fam había una doncella cuando ya tenía 60 años y parece que no sé punto suspensivo entonces no la pude confirmar si eso no figura porque yo no vida pero no lo confirmé en marcha en 1956 hay un artículo confirma el apellido de alguien que frecuentaba su casa y que había sido compañera de la facultad de su hijo pero entonces uno de los temas que irrumpen su pintura es el humor que hasta entonces estaba más bien anonadado para otros cuando hace un cuadro humor en los títulos y en las figuras cuando hace un cuadro dedicado a un entierro de negros el título es la vida y además el cielo acompaña a los compungidos dolientes pero aquí no más hay unas pinturas de interiores y hay unas señoras seguramente cuereando a otras señoras como suele ser bastante frecuente y hay unos cuadros y hay unos cuadros enmarcados marcos ovalados marcos rectangulares seguramente de antepasados que están comentando socarronamente lo que pasa en la ciudad lo que pasa con esas señoras de sociedad los animalitos los perros y los gatos que cierran las escenas los cuadros son siempre frontales es la visión que tiene un espectador de teatro y los perros y los gatos siempre hay dos hay pares uno a cada lado y cualquiera que conoce un poco de escenografía teatral sabe que se necesitan elementos para cerrar el escenario pero y además los perros y los gatos a quienes alguna vez hemos tenido que hablar del tema nos genera mucha dificultad porque suelen decir no sé pero mi nene lo hace igual y cuál es el mérito de Figari claro porque él pintaba con pinceladas dinámicas intrincadas unas pinceladas largas Monet las usa en algunos momentos y claro no le importaba demasiado el tema central y lo que quería era hacer comentarios sarcásticos acerca de lo que estaba pasando cuando los pobres animalitos miraban a sus dueños las hijas cuentan que muchas veces sentían unas risotadas fenomenales lo contaron varias de sus hijas una risotada fenomenal y era él pintando ¿no? y él también lo contaba seguro porque se lo había oído a las hijas yo también se lo oía a dos de ellas que decía que empezaban las risas y venían y estaba solo pero dice mire ese negrito ¿no? y además no hablaba solo de humor era un pícaro hablaba de malicia también sus cuadros tenían malicia siempre tenían destinatarios ¿verdad? ahora con los negros él pinta obviamente la memoria él no vio las escenas que pintan los negros él tampoco conoció en puridad el tema de los gauchos tenía gente que le hacía los cuentos él pintaba la memoria pinta en Montevideo en Buenos Aires sobre todo en Buenos Aires y en París la memoria al mismo tiempo que Chagall en París está pintando la memoria de su pueblito en Rusia de Vitebs y a los negros los usa como las cabecitas como friso nunca nunca hace retratos frontales siempre son siluetas siempre de perfil eso es muy del ambiente el teatro y hace con ellos un friso Herrera McLean que fue compañero de estudios de Juan Carlos Figari Castro y frecuentaba la casa de los Figari en Montevideo en Buenos Aires y en París dice que los frisos él los había conocido viendo los trabajos de arquitectura de Juan Carlos yo no niego que pueda haber algo cierto pero si ustedes ven un cuadro que lamentablemente no está aquí está en el Museo Nacional el pericón en la estancia ustedes van a ver que la cabeza de él no venía de haber mirado los trabajos prácticos que hacía Juan Carlos para la facultad porque ahí los danzarines están bailando un pericón y en el piso ¿qué figura hacen los danzarines? un círculo y cómo la acompaña en las paredes verticales de un edificio colonial con arcadas que también son circulares quiere decir que ahí no había nada casual pero además él era un contenutista él estaba interesado por el contenido de las cosas que para nuestra generación no la tuya la de Julia y mía era un pecado venial en el arte claro entonces por ejemplo él veía la sociedad desde el punto de vista ritual y hay un cuadro también en el museo perdóname Pablo le estoy haciendo propaganda a tu competencia que se llama dulce de membrillo el dulce de membrillo ese cuadro así como muchos otros está articulado sobre un eje axial un eje simetría entonces los fareoles son simétricos las señoras haciendo el dulce membrillo hacen simetría los jarrones con las flores hacen simetría y eso ¿por qué? porque así como la hierra por ejemplo el dulce membrillo se hacía ritualmente una vez por año cuando aparecía la planta vale decir que no había nada absolutamente fuera del control de la cabeza de Figari que hasta donde puedo dar testimonio es un caso único y aislado en la historia del arte de occidente de este siglo de este siglo pasado forma y sustancia bueno no simplemente algunas algunas cuestiones que quedaron en el camino que me hubiera gustado referir la diferencia entre Figari y por ejemplo el conjunto del ambiente positivista de la época sobre todo el positivismo que venía más del siglo XIX o algunos individuos como Varela Varela viaja a París allá por la segunda no recuerdo a cuál de las exposiciones de París es que va y se encuentra con lo que el Uruguay había llevado a esa exposición que eran artesanías del interior del Uruguay de Huasca de ¿no? y eso ese hecho horroriza a Varela le parece una cuestión terrible que el Uruguay lleve arte de gauchos a la exposición de ¿no? de como representante del país y en un esquema digamos vinculante Figari que en realidad deriva de un pensamiento análogo sin embargo va a tener una mirada radicalmente distinta enormemente respetuoso que valora la producción artesanal que valora la tradición de esa producción artesanal y que la va a querer seguir retomando en la propia enseñanza de la escuela de artes y oficios entonces muchas veces creo que hay un discurso muy digamos dicotómico entre conservadores y Figari como digamos como el individuo que está casi en la revolución de él sí efectivamente Figari es un verdadero revolucionario en su manera de pensar por lo menos para el espacio uruguayo pero también desde el pensamiento positivista había una actitud que muchas veces todavía tenía anclajes realmente conservadores realmente digamos impensables para lo que podía ser un pensamiento como el de Figari ¿no? o sea que no acompañaba sí muy autoritarios porque esa cosa claro y todavía se arrastran esquemas del siglo XIX el esquema civilización barbarie es un esquema muy fuerte que todavía incide mucho en el pensamiento positivista de esos años entonces Figari se libera de esa estructura mental de los positivistas del XIX creo que en cierta medida y eso le permite empezar a caminar en una línea muy diferente no hemos hablado prácticamente nada sobre la escuela de artes y oficios pero me parece que eso es sobre lo que en los últimos tiempos más se ha trabajado Figari desde ese ángulo entonces quizás eso diera también para otras reflexiones yo creo que también hay que saber entender a los que no estaban de acuerdo con Figari sobre todo el pensamiento de Pedro Ocosio yo creo que hay que tratar de entender algunas cosas yo ya lo he dicho en alguna oportunidad la escuela el círculo de Bellas Artes no era una academia a la manera europea era un lugar extremadamente democrático donde la mayoría de los estudiantes eran de origen obrero y entonces traspolar la cuestión de que la academia europea versus digamos el trabajo artesanal no era aceptable en el Uruguay de ese momento porque ese círculo de Bellas Artes también digamos no trabajaba como una academia tradicional escultura pintura grabado sino que trabajaban también la yesería la carpintería o sea había una serie de tareas artesanales que estaban incluidas allí y repito era un espacio extremadamente democrático ya el Uruguay de esos años era un país muy democrático en la enseñanza entonces compartimos la mirada de Figari sin duda pero me parece que hay que bajar un poco la digamos la polaridad de blanco y negro porque no era tal es decir era digamos las distancias que sí sucedían en el mundo académico europeo no sucedían en el Uruguay de aquella época y esas las tensiones que hay bueno yo diría que las presentaciones han de ser un aperitivo y no un plato principal están para despertar el apetito y el interés y creo que lo único que creo que les tiene que quedar repicando en el espíritu y en el pensamiento es lo que fue el poderío y el vigor de este compatriota nuestro que tocó todas las modalidades de la creación todas las modalidades de la acción social con un conmovedor sentido misional en cada causa que abrazó y que nos provocó en todos esos aspectos la educación el pensamiento la filosofía la actitud ante el mundo la actitud ante los misterios hay toda una obra poética también esta historia Kiria que se va a presentar acá es una utopía es una utopía que él construye de un pueblo imaginario en el cual allí él ubica personajes y la construcción de una nueva sociedad con ideas distintas sobre lo que es la vida sobre lo que es el trabajo sobre lo que es la familia hay poemas ¿no? obras de teatro obras de teatro cuentos que se han publicado últimamente también se han vuelto a publicar se han reeditado el arquitecto que le da título como homenaje a su hijo que fallece es una colección de poemas poemas modernos poemas simétricas clásicas muy profundos muy filosóficos donde a su vez ahí él toca el fenómeno de la creación el misterio de la vida desde una concepción bueno como recién decía William de algún modo panteísta él no es un creyente religioso muy crítico de algunas de las religiones pero desde una concepción digamos universalista y panteísta de la creación de modo que creo que con estas palabras y esta luminosa colaboración que hemos tenido aquí el agradecimiento al museo el agradecimiento a la comisión de amigos por esta acogida y el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este rato y disfrutar también de esta colección de fotos tan interesantes que también nos lleva a ese mundo allá lo veo recién casado las fotos clásicas del 900 y esta muestra que de algún modo nos asoma el fantástico el fantástico universo figariano muchas asuntos públicos para conocer mejor para saber más